¡Calma! ¿A quiénes? Los invasores tomaron mi casa al final del camino. Mi esposa y mi hijo están ahí. ¿Dejaste a tu familia allá? ¿Qué podía hacer? No soy un guerrero. Los ayudaré. Quédate aquí. ¡Gracias! 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 Mencionó a una esposa y un niño. ¡Mongoles! ¡Gracias! No hay señal de la familia. Quizás afuera. Ropa. Aún húmeda. El ataque fue repentino. No hay señal. Mucha sangre. Aquí mataron a alguien. Arrastraron los cuerpos. Los arrojaron al agua. Un juguete. Su familia no sobrevivió. Debo contarle. Arrastraron los cuerpos. Arrastraron los cuerpos. Arrastraron los cuerpos. No, no, no. ¿Los encontró? Mataron a tu familia. Lo siento. ¿Por qué no lo salvó? Uy, cobardemente. Debería morir yo también. No es tu culpa. Que sus muertes no sean en vano. Resiste a los invasores y ayuda a los demás. Sí, mi señor. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.